¡Suscríbete al canal! Cernunos de Petopia hizo una entrevista con uno de los desarrolladores de World of Warcraft revelando algo curioso para los cazadores. Si tú eres un cazador, una vez que consigas tu montura épica del parche 7.2, también deslocarás la habilidad de domar bestias con alas como por ejemplo hipógrifos. Pues acá les dejo un link en la descripción de este video con la lista completa de todas las bestias que podrían estar domando y esto está muy 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 bueno para tener nuevas mascotas muy increíbles. Y en esta misma entrevista dejaron un tweet en el que también dicen un poco de esto, que básicamente lo que decía era que presten mucha atención a BlizzCon ya que estarían descubriendo sobre nuevas familias desbloqueadas para los hunters. Que hasta hace poco se descubrió a lo que se referían y es esto ya que en BlizzPro hicieron una pequeña entrevista que ahora ya está todo en Petopia. Así que nada, un video súper súper cortito, espero que todos ustedes cazadores estén muy felices, yo de por sí lo estoy. Lo único malo es que obviamente estas monturas no tienen, o sea monturas no, estas mascotas no tienen los modelos nuevos ya que esas son para las monturas. Pero tener una mascota hipógrifo está muy muy bueno, o un grifo está muy muy bueno. Tener este súper híbrido entre águila con león peleando a tu lado está muy bueno. Así que nada gente, si eres un cazador, con todo el hype al parche 7.2, todavía no se ha dicho la fecha de salida de este parche, así que habrá que seguir esperando para eso lamentablemente. Para el parche 7.1.5 ya se están mostrando muchas cosas sobre cuáles son los cambios que se vienen a las clases. Así que la idea es que en uno de estos días vaya a subir un video sobre esto mismo, sobre los nuevos cambios a las clases. Pero nada, si eres un cazador, espero que ahora tengas todo el hype para el parche 7.2. Para ir a conseguir tu super montura épica y de paso también una nueva mascota que está más épica aún. Así que nada gente, espero que les haya gustado este muy cortito video, simplemente una pequeña actualización. Si es así, denle a me gusta, compártenlo con sus amigos, suscríbanse para más videos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!